Noticias esta mañana, hoy sábado, Jorge Turpo con ustedes, vamos a conversar de inmediato con el general en situación de retiro, Eduardo Pérez Rocha, exdirector de la Policía. Bueno, tenemos nuevo ministro del Interior, es el general también en situación de retiro, Vicente Romero Fernández, que ayer juró como nuevo titular del Ministerio del Interior. Para analizar este nombramiento y el tema y la coyuntura nacional, damos la bienvenida al general Pérez Rocha. ¿Cómo está el general? Bienvenido a RPP, buenos días. Buenos días, Jorge. Mira qué interesante, yo conozco la carrera profesional y ha trabajado conmigo Vicente Romero Fernández, que aparte de tener una excelente carrera profesional, ha llegado a ser comandante general de la Policía con el tiempo máximo, va a decir, dos años en el cargo, como dice el aspecto reglamentario. Esa experiencia va a permitir efectivamente que se logre, primero, controlar las marchas de protesta dentro del aspecto legal. ¿A qué me refiero? Se supone con la experiencia en el servicio, debe haber una coordinación ya inmediata entre el ministro de Defensa, Chávez Cresta, Vicente Romero Fernández, el presidente del Comando Conjunto, y todos los comandantes generales, Ejército, Marina de Acción y Policía. Tú recordarás cuando estuvo César Astudillo en el Comando Conjunto en el tiempo del COVID. Las reuniones se hacían en el Comando Conjunto con los ministros, los comandantes generales, y esto funcionaba. Hoy no está funcionando, primero, porque no existe esa coordinación directa, y segundo, el plan de operaciones, que de repente, yo dudo que se haya confeccionado, porque estamos viendo que no hay el apoyo, que te digo, sea en la zona adyacente de la Fuerza Armada, y esto lo hemos visto en el estadio Mancocapa, que había en Juliaca, en donde no hay solo un militar, que te digo, herido, y el ministro de Defensa dice, bueno, no hemos tenido enfrentamientos. Entonces, oye, pero si tú estás para apoyar a la policía, entonces, me parece que lo primero que debe ejecutarse es esa reunión, y que nos comuniquen a la población, señores, todo el aspecto legal y lo que se debe ejecutar para evitar infiltrados y eso de mano. General Pérez Rocha, de su experiencia, usted fue también comandante en Arequipa, cuando hubo una protesta muy recordada, donde hubo dos fallecidos, que fue el Arequipazo, en una protesta contra la privatización de Gaza, y también se declaró un estado de emergencia, pero digamos que las diferencias son abismales en cantidad de personas fallecidas. ¿Qué ha pasado, General, de acuerdo a su análisis? ¿Hubo una represión, el uso excesivo de la fuerza de parte de la policía? ¿Cuál es su lectura? Lo que pasa es que la información de inteligencia no fue la acertada. Se supone que la información de inteligencia se hace una predicción de lo que va a suceder, y si se conocía de que iban a tomar el aeropuerto, se tiene que tener un estimado de la cantidad, digamos, de personas que están protestando y van a hacer este hecho, que te digo, de fuerza vandálico, que está en contra de la ley. Y lo que hemos visto, que había un promedio de 100, ojo, 100 policías, y teníamos, por información del ministro, el ministro saliente, de que eran 3.000, ojo, 3.000 los manifestantes que ingresaron al local del aeropuerto, a la pista de aterrizaje, etcétera, y en un momento determinado, también ustedes han difundido, los policías pedían que el jefe de la mala corrección o un coronel de apellido Chan les envíe munición de lacrimógenos porque no tenían. La pregunta es simple, tenemos al ejército como apoyo, el ejército tiene material, que te digo, de gases lacrimógenos y equipamiento, ¿por qué no apoyaron? Esto tiene que investigarse, y a mí me parece que, ojalá, con el nombramiento de Vicente Romero Fernández en el interior, ejecute las reuniones conjuntas entre ministro de Defensa, interior, presidente del comando conjunto y todos los comandos generales, y se vea el aspecto de lugares donde van a estar los efectivos militares, efectivos policiales, y sobre todo, lo interesante, todo plan, todo plan tiene instrucciones de coordinación en donde indica que ya el último nivel es el uso de las armas, que te digo, de fuego, y eso, cuando exista peligro de la vida del personal policial y de ciudadanos, ¿qué es lo que se presentó? Entonces, ayer escuché, y es bueno comentar, la Comisión de Derechos Humanos informó, informó, el señor Sardón dijo, que efectivamente han pedido el hecho de con qué momento han sido privados de la vida estos fallecidos lamentables en estos incidentes, y ayer la presidenta en el mensaje de la Nación ha hecho ver de que hay muertos con armamento, que te digo, de armas de fuego, que no le corresponden a la policía ni a la Fuerza Armada. Esto ojalá se difunda lo más pronto posible y evitemos esto de indicar de que toda protesta es un derecho constitucional. El artículo segundo, numeral 12 de la Constitución, dice que las marcas pacíficas y sin armas, ojos sin armas, no necesitan autorización si son en locales públicos o privados, pero cuando las marchas se utilizan en plazas públicas o vías públicas, necesitan autorización con anticipado que pueden ser, ¿qué te digo?, no autorizadas por dos motivos, por salud, lo que hubo en el COVID, y por aspectos de seguridad, que es lo que está pasando. No se puede permitir una marcha que no tiene autorización, por eso que no se conocen a los dirigentes, la misma presidenta ha dicho ayer, el Ejecutivo ha enviado para que se reúna con los dirigentes y las autoridades, y nadie, nadie se ha presentado esto acá, es algo que nos da a conocer, que esto está, ¿qué te digo?, planificado, y existen con esta captura que ha habido de elementos de sendero luminoso, aspectos que está considerado en el decreto ley 25.475, un punto de terrorismo, y la pena, no menos de 20 años. General Pérez Rocha, le robamos que por favor se mantenga en línea, queremos seguir con usted conversando, tenemos que escuchar a los titulares, y regresamos aquí en Ampliación de Noticias. Todos seguimos en Ampliación de Noticias, estamos conversando con el exdirector de la Policía Nacional, el general Eduardo Pérez Rocha, quien nos atiende esta mañana. General Pérez Rocha, usted ha mencionado, ha puesto un énfasis en decir qué pasó, por qué si las Fuerzas Armadas en la declaratoria de emergencia están para apoyar la labor de la policía, por qué no actuaron. ¿Esto no habría tenido una consecuencia peor? Es decir, ¿hasta dónde la actitud, digamos, prudente, no sé si llamarlo de esa manera, de las Fuerzas Armadas, no habría generado, digamos, una mayor pérdida de vidas? ¿Cómo lo analiza usted? Se supone si hay un plan de operaciones, en instrucciones de coordinación, se ve el aspecto, digamos, de los efectivos que van a controlar, sobre todo activos físicos, como son los aeropuertos, y se tiene personal suficiente para este tipo, que te digo, de acciones que ya se conocía, iban a presentar. Lo malo es el hecho de que no se estimó la cantidad, ya te digo, tiene efectivos policiales, de repente, yo calculo, habrá habido una cantidad similar de efectivos militares, pero en la zona adyacente, vale decir, entre 30 y 100 metros, que no intervinieron. Cuando comenzamos, y he escuchado también a muchos políticos decir, ¿cómo es posible de que en Brasil hayan tomado los tres poderes del Estado, y sin embargo no hay un solo muerto? Lógico, ahí no ha intervenido la policía militar, porque allá no existe policía como nosotros acá, como fuerza. Entonces, se ha dejado que ingresen. Es por eso de que Lula está estableciendo que se investido, porque parece que ha habido una coordinación de los bolsonaristas y la policía militar. Algo interesante, y creo que esto es bueno que se conozca, estamos escuchando acá muchos políticos, sobre todo de la izquierda, sobre todo en el Congreso, en que ellos justifican la violencia, ojo, como método de protesta. Entonces, deben aceptar la fuerza como método de respuesta, que esto es legal, tiene leyes, tiene aspecto constitucional, y algo que todos debemos conocer, el Código Penal, artículo 20, número 11, dice, que están exentos de responsabilidad personal de la Fuerza Armada y Policía Nacional, que en ejercicio de sus funciones legales y constitucionales, ante tener, digamos, el resguardo de su vida o de otras personas ante actos violentos, hagan uso del arma de fuego, ocasionando lesiones, inclusive muertes. Esto está demostrado, que ha habido artefactos explosivos, esto no es muy infundido, pero aquí ha intervenido la minería ilegal. el día de hoy, hemos visto ya, gracias a ustedes, que se han decomisado cartucho de dinamita que estaban trayendo acá a Lima, para el día de hoy, ejecutarlo en las protestas anunciadas de la Fuerza de Lima. Bueno, eso es un supuesto, ¿no? Porque la Policía General no ha dado esa respuesta, ha dicho, estimamos que sería para eso. Bueno, esas especulaciones pueden generar un mayor menio. Se supone que se ha intervenido esto. Segundo, hemos visto también que un diputado boliviano ha hecho conocer que había cantidad innumerable de balas Dundum, que es caliente, que no utiliza la policía, y esto es peligroso porque no tiene orificio de salida, porque la Dundum tiene un hueco delante, de tal manera que hay dos explosiones, una primera para ingresar y una segunda que ocasiona daños en el interior del cuerpo. Y esto me parece que el representante de medicina legal de Juliaca hizo conocer esta anomalía, va a decir que no han tenido orificio de salida. Esto es imposible que con armamento militar o policial no tenga orificio de salida. Entonces, esperemos el resultado de las investigaciones con tranquilidad. Y eso sí, que se haga conocer. Pero que los infiltrados, descenderon luminosos como lo he hecho conocer ahí. Eso es general. A ver, digamos que hay una movilización, pero con una labor de inteligencia que usted ha cuestionado aquí esta mañana, digamos que si hay manifestaciones violentas, identifico pues a los revoltosos, a los vándalos, a los delincuentes o presuntos terroristas, no empiezo a matar a las personas. Han fallecido, han fallecido adolescentes, han fallecido un médico. ¿Cómo entender esa situación? Por eso le decía yo, eso no es un exceso abusivo de la fuerza policial. ¿Por qué no detener en lugar de terminar matando a personas? Por eso, como digo, lamentablemente estamos difundiendo que las muertes son únicas y exclusivamente de la Policía y Fuerza Armada, lo cual no es cierto. Y esto se va a demostrar cuando se analicen, que te digo, los impactos y el tipo de munición que han utilizado. Ustedes también conocen, pero no se ha difundido, cuando se ve que hay manifestantes y aparece por la parte posterior con un arma y dispara por la espalda y ¡pum!, cae el herido. Esto de acá, por si acaso hay que difundirlo, que hay gente infiltrada con armamento y que está disparando a corta distancia y coccionando muertes. Esto no generalicemos, si queramos un exceso de la fuerza y que solamente las muertes corresponden a el afecto de armas de la Fuerza Armada o Policía Nacional. Esto, por si acaso, hay que analizarlo bien y no difundirlo así graciosamente. Muy bien, muy bien. Esperemos que esta función y esas tareas las cumpla el nuevo ministro del Interior, Vicente Romero Fernández. Muchas gracias, general, por su comentario y análisis esta mañana. Muy buenos días. Buen día, Jorge. Bien, Eduardo Pérez Rocha, exdirector de la Policía Nacional, ha estado con nosotros. 8 y 41 minutos.